El pasado 1 y 2 de octubre el ministro de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Pedro Castro Espinosa, se desplazó a más de 340 kilómetros hacia el sur de la región de Aysén para visitar los tribunales más aislados de la zona, oportunidad donde se reunió con los magistrados Oscar Pacheco de Chile Chico y Javier Alarcón de Cochran y con sus respectivos funcionarios, esto con el objetivo de analizar el trabajo judicial, su funcionamiento y conocer sus necesidades. De igual manera, la autoridad judicial se reunió con diversas autoridades provinciales y locales, entre ellas la gobernadora de la provincia general Carrera, María Rivera, y su par de capitán Pratt, Gloria Águila, y con los alcaldes de Chile Chico y Cochran. Así también en ambas ciudades sostuvo encuentros con representantes de carabineros de Chile y gendarmería, notarios públicos, abogados defensores y del Ministerio Público, entre otras autoridades. La oportunidad también permitió visitar diversos medios de comunicación locales, como las radios Ventisqueros de Chile Chico, Radio Río Báquer y Cóndores del Báquer de Cochran, siendo esta última donde el ministro Castro Espinosa se refirió a la visita. Esto obedece a una visita que anualmente hacemos los ministros de la Corte de Apelaciones de Coyhaique a cada uno de los tribunales de la jurisdicción, donde hacemos indudablemente un control de orden jurisdiccional y relacionarnos con ellos, con el personal, las necesidades que tienen, y con las autoridades locales y también comunidad. Sobre el trabajo que se realiza en ambos territorios, los jueces de los tribunales explicaron cómo conllevan esta labor judicial y también la importancia que tienen las itinerancias en los sectores más alejados, como Caleta Tortel y Villohiggins. Se reparte dentro de las distintas secciones y da tiempo, como explicaba, para conocer e interiorizarse más de los casos y dar dentro de lo que se puede, obviamente, una decisión razonable y que sea una solución para todos los problemas que tenemos que recibir. Para nosotros esto es una función pública. Efectivamente, las localidades que mencionas, Caleta Tortel, Villohiggins, muchas veces antes han ido incluso a la cuenca del lago Higgins a entrevistarse con pobladores. Son localidades que efectivamente están muy aisladas, están muy complicadas geográficamente, también por clima, durante meses de invierno, que no tienen posibilidad de acceder a ciudades más grandes, a esta capital provincial, por ejemplo, menos a la capital regional Coyhaique. Entonces, lo que nosotros hacemos es una parte de nuestro trabajo de acercar la justicia, la administración de justicia a las personas que lo requieren, facilitando los medios para que ellos puedan acceder y tener una respuesta lo más oportuna posible a sus conflictos. Uno de los principales temas que destacó el presidente de la Corte de Apelaciones fue la actual situación del juzgado de policía local de Cochran, el que a la fecha no cuenta con un juez, principalmente por una situación económica, ya que es la municipalidad quien debe costear las remuneraciones del juez y su asistente. Es decir que hay un derecho constitucional, hay un derecho constitucional en que el Estado asegura a todos los habitantes de la República el libre acceso a la justicia. La justicia no solamente está dada por la justicia penal, de familia, laboral y civil que se ejercen en el tribunal ordinario, también está dada por la justicia que debe tener y conocer el juzgado de policía local. En este momento, la garantía que el Estado está dándole a los ciudadanos de Cochran es concurrir al juzgado de policía local de Chile Chico. Entonces, mi primer interés, mi primera motivación para justificar un juzgado de policía local en Cochran es un derecho constitucional que tiene la comuna de Cochran para acceder a este tribunal. Finalmente, el ministro Pedro Castro Espinosa valoró la visita y el trabajo que están llevando adelante ambos tribunales con su misión de administrar justicia en los lugares más alejados de la región de Aysén.